Soldados ucranianos apresados en Rusia se niegan a regresar a su país por miedo a morir a manos de sus propias fuerzas armadas. Las perspectivas de la guerra se han tornado por completo contra Kiev, al punto que sus propios soldados prefieren una cárcel en Rusia que combatir por Ucrania. Y es que la reciente masacre de prisioneros de guerra ucranianos que fallecieron en un avión ruso derribado por Ucrania cuando se dirigía a un intercambio de soldados apresados, atemorizó a los militares ucranianos detenidos en Rusia, quienes prefieren evadir al permanecer detenidos los maltratos, la falta de entrenamiento y las pocas armas y municiones que han costado la vida a muchos de sus camaradas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prisioneros de guerra ucranianos prefieren soportar los supuestos gulash rusos que morir en combate por una causa perdida. Todo parece salirle mal al gobierno de Ucrania en momentos en que Rusia ha desatado una ofensiva en varios frentes que está desmoronando sus defensas. El medio Russia Today recogió el testimonio de varios militares ucranianos detenidos en Rusia en calidad de prisioneros de guerra que se niegan a regresar a su país en los intercambios de detenidos pactados por ambos bandos por miedo a morir a manos de sus propios camaradas. Los soldados ucranianos, abordados por el medio gubernamental ruso, afirmaron que después de enterarse del destino de sus compatriotas que murieron en el avión de transporte IL-76 de la Fuerza Aeroespacial Rusa derribado, tienen un gran temor de regresar a casa por esa vía. El 24 de enero pasado, un avión militar ruso IL-76 fue derribado por un sistema de misiles antiaéreo de largo alcance de fabricación estadounidense de tipo Patriot, operado por la defensa aérea ucraniana, batería que fue desplegada en el lado ucraniano de la frontera. La aeronave de carga pesada transportaba a militares ucranianos cautivos que serían entregados a las Fuerzas Armadas de ese país en uno de los varios intercambios de prisioneros de guerra acordados por Rusia y Ucrania gracias a la intermediación de terceros. En el derribo, perecieron todas las 74 personas a bordo del aparato, incluidos unos 65 prisioneros de guerra de Ucrania que estaban a punto de ser liberados. Luego del grave incidente, el Ministerio de Defensa de Rusia calificó el mismo como un ataque criminal premeditado. En consecuencia, las autoridades gubernamentales de la Federación de Rusia comenzaron una investigación que aún se encuentra en curso. En ese sentido, el presidente ruso Vladimir Putin destacó que Moscú exige una investigación internacional sobre el incidente aéreo. Al recto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró poco después que los países occidentales no están dispuestos a participar en una investigación internacional sobre el derribo del avión ruso IL-76 por parte de fuerzas ucranianas, pues temen verse implicados en el crimen. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, además de los prisioneros de guerra ucranianos, también iban en el avión seis miembros de la tripulación de la aeronave y tres militares rusos a cargo de la vigilancia de los detenidos. La catástrofe, lamentablemente, no dejó sobrevivientes. Tras el derribo, sobre el cual existen fuertes indicios de la participación directa de la OTAN, a través de sus asesores técnicos, se paralizaron por completo los intercambios de prisioneros de guerra, que era el único mecanismo de contacto oficial entre Rusia y Ucrania que permanecía en pie. Los prisioneros de guerra que se niegan a regresar a Ucrania expresaron al canal Russia Today que en su país continúan efectuando una movilización masiva a través de reclutamientos forzosos en el que los hombres son capturados en las calles y enviados al frente sin el entrenamiento básico. Estas afirmaciones se suman a otros testimonios que indican que un número creciente de tropas ucranianas están desertando de sus unidades, rindiéndose ante el ejército ruso u ofreciéndose a integrar las filas enemigas a fin de escapar de esta cruenta guerra y poder así conservar sus vidas. El diario estadounidense The New York Times expuso esta realidad hace unas semanas en un reportaje dedicado a evaluar la fase más reciente del conflicto, donde en la medida que transcurren los días, la situación del ejército ucraniano se torna aún más desesperada. El medio neoyorquino entrevistó a un capitán de las Fuerzas Armadas de Ucrania, miembro de una unidad de inteligencia especializada en el uso de drones de reconocimiento y observación, el oficial Oleg Vojtsekovsky, quien responsabilizó a los países occidentales de la actual situación. En opinión del capitán, el incremento de las deserciones entre sus camaradas del ejército es provocado por la enorme incertidumbre del personal militar sobre el menguante apoyo de las potencias de la OTAN al esfuerzo de guerra desplegado por el Estado y la población ucraniana. Vojtsekovsky destacó que, si bien el número de desertores no puede aún considerarse como crítico, es un fenómeno que tiende a aumentar constantemente. El oficial vinculó la tendencia con las dudas sobre lo que sucederá con la entrega de municiones y otros apoyos a Ucrania. Otro oficial ucraniano abordado por The New York Times informó que, en su unidad, del tipo compañía conformada por 114 efectivos, un total de 20 soldados abandonaron sus puestos en medio del fragor de los combates, aunque un puñado de ellos regresó posteriormente. El fenómeno de las deserciones, las rendiciones e incluso el cambio de bando de grupos grandes de tropas ucranianas no es algo nuevo. Sin embargo, se hizo mucho mayor a partir de la contraofensiva de primavera-verano debido a las bajas masivas de tropas y materiales. Y es que las enormes pérdidas de tanques, transportes de tropas, blindados y demás recursos ofensivos ucranianos, destruidos a mansalva en sus intentos de asaltar las posiciones fortificadas rusas, minaron la moral de combate ucraniana, llevando a muchos soldados a abandonar la lucha. La revista Military Watch explicó el año pasado que, en algunas zonas del frente, el tiempo de vida de un soldado ucraniano no excedía las cuatro horas. Este alarmante índice se debe a que Kiev envió a soldados no en poca instrucción a la llamada picadora de carne del frente. Esta situación trajo como consecuencia que la moral militar de combate de las tropas ucranianas se desmoronase durante los violentos enfrentamientos que se están escenificando a diario. Fenómeno que ha disparado las rendiciones, un hecho que guarda relación con el arreciar de los bombardeos de la artillería rusa que ha apabullado a los obuses ucranianos que padecen de una escasa munición. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. CINEMATO, 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 CINEMATO Voz de la Patria Grande